Yo traté de arreglarme el dolor de tu perfumente Sacarme el sabor amargo de tu senso Y te juro que no entiendo Saludirá, saldrá de tu dolor Como tú, tu padre le abandona el que no le importó Dejarte sufriendo Y cuando te sube, cuando te sube Si el aire y la lluvia sube Sube y baja, tú no ya no dudes No lo dudes, que aunque tú subes Si el aire y la lluvia sube Sube y baja, tú no ya no dudes No lo dudes, que aunque tú subes Si el aire y la lluvia sube 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 Si el aire y la lluvia sube